Oscar, Oscar, Oscar and Friends, you'll be on the edge of your street until it ends. Oscar, Oscar, Oscar and Friends, always having fun. When things are dull, watch out, please. Adventures just begun. With Doris and Buxley, his fantasy friends, they're always having fun. Oscar, Oscar, Oscar and Friends, you'll be on the edge of your street until it ends. Oscar, Oscar, Oscar and Friends, always having fun. Hoy presentamos Oscar Aterriza. Oscar, aspira a tu cuarto. Después podemos irnos. Tienes que hacerlo, mi amor. Doris, Buxley, no es justo. Tengo que aspirar a mi cuarto. Nosotros te ayudaremos. Vamos a echarle un ojo a esta cosa ahora. Parece poco sucio. Necesita algo de limpieza. Si fuera más potente, dame una mano, Buxley. Te sacaremos de aquí inmediatamente. ¿Eso está mejor? Oigan, muchachos, esa es nuestra aspiradora vieja. Vaya. ¿Bien? Ven, ven. Puedes conducir. ¿Qué, qué? De adelante. Está bien. Abre la ventana, Bux. Ay, no sé qué pasará. Tres, nueve, ocho, siete. ¿A quién le importa? Tres, dos, uno, cero. ¡Despeje! ¡Yahú! ¡Guau! ¡Ay, rayos, tus lentillas! ¡En camino! ¡Uy, uy, uy! ¡Mejor ten cuidado! Cuidado, cuidado con qué. ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¿No conoces las leyes del espacio? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Tenemos que detenernos, amigos, e ir a comprarnos una pizza. ¡Ay, ay, ay, ay! Conozco un lugar donde hay pizzas excelentes. Las mejores del universo. ¿Dónde? Ese es el lugar. Una de mariscos, una vegetariana, una hawaiana, sin anchoas. Están calientes. ¿Cuál es agradar a su pizza? ¿Cómo paramos? ¡No, toma! Esto lo hará. ¡Ay, ay, ay! ¡Luigi, tres pizzas, por favor! De acuerdo, ya te escuché. ¿Quieres una de mariscos, una vegetariana, una de jamón, una de piña? ¡Sin anchoas, por favor! ¡Sin anchoas! ¡Oigan, ustedes! ¿Cómo le llamarán a ese pedazo de chatarra? ¡Oh! Un intergalasco polimórfico, ¿no, vos? Sí. Oigan, hasta tiene un reloj de alarma. Es digital. Me parece una aspiradora vieja y quemada. Sí, sí, su automóvil es viejo y asfía. Doris, no le hagas caso. No, solo está tratando de retarte. ¿Quieres competir? Te ganaremos en cualquier momento, miedosa. Sí, cuando quieras, miedosa. ¿Miedosa, yo? ¡Pero que te ganaremos! ¡Ahora, querida! ¡Oigan! ¿Qué es lo que les pasa? Espérenos con la orden. ¿Quieren que yo la entregue? ¡Adiós! ¡Ay! ¡Cielos, somos más rápidos que ellos! ¡No, Dios! ¡Le enseñaré que nadie me llama miedosa y se va tan tranquilo! ¡Ah! ¡Es que podremos darme cara y decir un hot dog otra vez! ¡No! ¡No! ¡Hemos perdido fuerzas! ¿Qué sucede? ¡A la hora que quieran! ¡Piedoso! ¿Y Sam tiene algo que ver con él? ¡Rayos y centella! Oscar, ¿qué diablos estabas haciendo? Ah, yo solo estaba tratando de quitar el polvo de mis cortinas. Ah, ese es mi muchacho. De gran iniciativa, ¿eh? Aunque debería ser más cuidadoso. Nos diste un terrible susto. Lo siento, mamá. ¿Comamos la pizza? Me pregunto quién será. Esta es de ustedes y la mía es la que no tiene en todas. Oscar, Oscar, Oscar and Friends If you're on the edge of your street, feel a dance Oscar, Oscar, Oscar and Friends Always having fun Oscar, Oscar, Oscar and Friends If you're on the edge of your street, feel a dance Oscar, Oscar, Oscar and Friends Always having fun